que ordenó 15 meses de prisión preventiva contra el ex jefe de la segunda macro región policial el general de la Policía Nacional Max Henry García Esquivel investigado como presunto autor del delito de cohecho pasivo impropio en el ejercicio de la función policial La medida solicitada por el fiscal provincial Julio Caboata Ramón también comprende al suboficial Rey Rolf Velázquez Calcín quien es investigado en calidad de cómplice por el mismo delito a ambos investigados se les imputa el presunto cobro de dinero a dueños de discotecas en Chiclayo a cambio de permitir el funcionamiento de sus establecimientos y evitar intervenciones policiales